Las composiciones de mi compa Omar Río, compadre, saludos Bueno ma viejón, hasta Tijuana dice que suena bonito compa Roger y los aventados Jálense viejones Y los aventados compadre arriba Trojas muy duras se miran por Culiacán Y la plebalan la activada pa' cuidar Bien equipados a la orden de un ranchero Muy respetado, portadelado el sombrero Son puro gallo, no se quitan la camisa De la meseta que la bandera es maiza Rifles, pecheras, se navegan a cuareado Listo por si hay un contrario Que quiere a pasarse encerco Y hasta respeto Cosas que son apreciadas Para las buenas y malas Los amigos verdaderos Los aventados y la nueva pieza La de mi copa Cada gente está por un grupo de los buenos Y los cuartitos bien helados como hueso El agua amarga y la mujer en miserila Ah que bonitos los placeres de la vida Super del once, armas de favoritas Muy buena amiga y el día que se necesita Los gallos pinos y caballos bailadores Toquen buenas canciones pa' que el corazón se alegre Ya estoy contento Que se pase todo el año Al fin se sigue batiendo Que eso no hay ningún sentiente Así nomás compadre Los aventales Se escucha bonito Y puro MW Music Se escucha fuerte el quinto mes del calendario Se había pisado algo en penal muy respetado De Sinaloa, la capi sigue ripando Es muy sonado, Culiacán y varios ranchos Y los problemas son pa' evitarse muchachos Que para el pleito sin perdidos ni ganados Y la charola preferible si se evitan La confianza no a cualquiera Ya ven como está ese clima Son las traiciones las peores enemigas Ya se adonan todos los radios Se activó la sombreriza